¡Ay, ay, ay! Amigos de Calidoscopio, seguimos con más testimonios, sí. La conociste bien, es la directora de la Escuela 181, de allá de la localidad de San José. Pero dígame, ¿cómo es el trabajo con la familia? Porque la familia está integrada, articulada con esto de la plataforma Waculari y esta nueva forma de aprender. Nos contaría, por favor, dile cuál es esa metodología. Muchas gracias. En cuanto a esta nueva forma de actuar e interactuar con las familias en este proceso, vemos que un 70% de las familias están comprometidas y trabajando con los docentes, con los grupos de WhatsApp. Algunos, de acuerdo a su conectividad, ingresando directamente a la plataforma. Otros, en una comunicación constante con los docentes, como les dije, a través de los grupos de WhatsApp. Y bueno, nos queda solucionar el tema de aquellos que no pueden ingresar. Eso será una tarea pendiente.